Hola chicos, bienvenidos a un nuevo día más de trabajo, espero que se encuentren todos muy bien en casita y buenos días papitos también a ustedes, espero que todos tengan muchas ganas de aprender el día de hoy muchas energías para realizar las actividades del día de hoy, ayer fue un día muy importante ayer fue el lunes 8 de marzo y festejamos el día internacional de la mujer, verdad chicos? entonces espero que realmente hayan tenido un aprendizaje significativo y les quede muy grabada esa fecha y consientan mucho a las mujeres de su casa, no solo ayer sino siempre hay que valorarlas, vale chicos? y bueno, el día de hoy es el segundo día de la semana de trabajo, el segundo día se llama martes, martes 9 de marzo del 2021, verdad chicos? y el día de hoy vamos a trabajar en nuestro Teddy matemático, pero antes de eso vamos a cantar la canción de esta semana que habla de una casita chiquita y una casita grandota, ok? y dice así yo tengo una casita que es así y así yo tengo una casita que es así y así y cuando quiero entrar yo golpeo así y así Y cuando quiero entrar, yo golpeo así y así. Yo tengo una casota que es así y así. Yo tengo una casota que es así y así. Y cuando quiero entrar, yo golpeo así y así. Y cuando quiero entrar, yo golpeo así y así. Muy bien. Vamos a pasar rápido. ¿Lista, chicos? Cuando escuchen su nombre van a decir presente mis lupitas. Empezamos con Yeshua, Adrián, Itzayana, Alejandra, José Luis, Regina, Leia Yejetzi, Dafne, Oscar Elian, Eiza, Constanza, Damián, Dorian Mateo, Isabela, Mateo Rafael, Mariana, David, Romina Sarai, Agueda Carolina, Cristian Adrián, Carlitos, Aline Abril, Kendra y Alan Zahid. Bienvenidos todos chicos. El día de hoy, como les dije, vamos a trabajar en nuestro Teddy Matemático, que es este verde, y nos vamos a ir a nuestra página 118. Ok, todos vamos a buscar la 118, en la cual nos dice, camino largo y camino corto, y les voy a explicar, que tenemos que realizar en esta página. Ok, dice, en la noche, los animalitos se van a dormir a sus casas, algunos de ellos se van por el camino largo, y otros eligen el corto. Vamos a colorear los animalitos, y su casita, verdad, y vamos a rodear los animalitos que se van por el camino corto, y marcar con un tache, aquellos que eligen el camino largo, ok. Entonces voy a tomar mi lápiz de madera, tenemos una abejita chicos, que tiene que llegar hacia su panal que está en este árbol. Su camino es largo, su camino es largo, ¿verdad? El camino del gatito a su alimento es corto, el camino del ratoncito a su casita es corto, y el camino del perrito a su casita es largo, ¿verdad? Yo tengo en mi pizarrón, el camino igual de la abejita, de la abejita hacia el panal. Como les dije, paso número uno, coloreamos casitas y animalitos, ¿ok? Paso número dos, vamos a remarcar los caminitos con nuestro lápiz de madera, ¿ok? Siguiendo los puntitos. Paso número tres, ahora sí, paso número tres, vamos a rodear a los animalitos que se van por el camino corto. Entonces, ¿cuál camino es más corto, el de la abeja o el del gato? Fuerte, el del gato, muy bien, entonces vamos a encerrar el gatito, ¿ok? Y vamos a ponerle tache a aquellos que eligen el camino largo, el camino de la abeja es más largo, por lo tanto le vamos a poner un tachecito al lado de la abeja. Muy bien, chicos, y así también tienen que terminar el camino del ratón y del perrito, ¿ok? Después nos vamos a pasar a la página 119, ¿qué nos dice lo siguiente, ok? Dice, comparativo caliente-frío, vamos a colorear el sol, el iglú y esta ropa. Y dice, relaciona al sol con la ropa que usamos en temporada de calor y al iglú con la de la temporada de frío. Acuérdense, chicos, que el sol es calientito, nos da mucho calor, ¿verdad? Y el iglú es puro hielo, entonces es muy, muy, muy frío. Sí, chicos, y nosotros tenemos diferente ropa todos. En temporada de calor, cuando hace mucho sol, en primavera, usamos shorts, faldas, las niñas, vestidos, los niños bermuda, pueden traer guarachitos, camisas delgaditas, gorras, y vamos a nadar muchas veces. Ahorita no se puede por la pandemia, pero años anteriores en calor usamos nuestro traje de baño, ¿verdad? Nuestras sandales, nuestras chanclitas. Muy bien, entonces vamos a relacionar al sol. Después de colorear, paso número uno es colorear, ¿sí? Paso número dos, relacionar al sol con los artículos que nos podemos poner la ropa en calor. Por ejemplo, cuando hace calor, ¿usamos suéteres? No. ¿Usamos traje de baño? Sí. ¿Usamos bufanda en el sol? No. ¿Usamos chanclitas? Sí. ¿Usamos playeras para meternos al agua? Sí. ¿Usamos abrigos? No. Ahora, ¿cuándo hace frío? ¿Usamos suéteres? Sí. ¿Usamos bufandas? Sí. ¿Usamos abrigos? Sí. Muy bien, entonces vamos a colorear y con nuestro lápiz relacionar, ¿ok? Aquí vamos a relacionar el sol con el traje de baño y el iglú con la bufanda. Y así toda la ropa la van a relacionar, dependiendo la temporada, calor o frío, ¿ok? Después nos vamos a pasar a la página 120, que nos dice alimentos calientes y alimentos fríos. ¿Sí logran ver? Bueno, pues aquí vamos a hacer lo siguiente. Hay alimentos que preferimos consumir calientitos, como la sopa, el caldo de pollo y los guisados tan ricos que prepara mamá. O las bebidas como el té y el café que beben los adultos. Hay alimentos que comemos fríos, como el helado o la limonada, que tan rica sabe en esta época de calor, ¿verdad? Entonces, vamos a colorear todos los alimentos. Tenemos una sopa, un hot dog, un helado, una malteada, un pastel, un café y una ensalada. Lo vamos a colorear, ese es paso número uno. Y vamos a rodear, a encerrar los alimentos que se sirven calientes. ¿Ok, chicos? Vamos a encerrar los que se sirven calientes. ¿La sopa es caliente? Sí, entonces la encerramos. ¿El hot dog se come caliente? Sí, lo encerramos. ¿El helado es caliente? No. ¿La malteada es caliente? No. ¿El pastel es caliente? No. ¿El café es caliente? Sí, lo encerramos. ¿La ensalada es caliente? No, tampoco se encierra. Entonces, solo vamos a encerrar los que se coman calientitos, ¿ok? Que es la sopa, hot dog y café. Y lo que se come frío, le vamos a poner un tache, ¿sale? Que sería el helado, muy bien. La malteada, el pastel y la ensalada. ¡Excelente, chicos! Entonces, vamos a ponerle tache a lo que se come frío, ¿verdad? Lo que se sirve frío. Entonces, vamos a encerrar lo que se sirve caliente. Aquí tenemos un café que se sirve caliente. Y el helado es frío, por lo tanto, le ponemos un tache guarache a un lado. Ok, chicos, entonces este día vamos a realizar estas tres actividades del Teddy Matemático, ¿sale? Nos vemos mañana miércoles. Cuídense mucho y que tengan un excelente día.